Pasto, sede de la 17ª Cumbre de Azocapitales y Taller Construyendo País. Temáticas como seguridad y retraso en los principales proyectos que afectan el desarrollo de la ciudad se expondrán ante el presidente de la República, asegura el mandatario local. Tendremos la oportunidad, los alcaldes de las ciudades capitales, de presentarle a él estas problemáticas comunes de la seguridad, del sistema carcelario, bueno, todos los temas que realmente nos concitan a hablar con él de una temática tan importante. Entre los más importantes, el referente al aeropuerto Antonio Nariño, en el que existen retrasos y más solicitudes económicas de las inicialmente planteadas. Hay un retraso significativo de retrasos anteriores muy grandes. Esperamos que en esta vez sí se pueda cumplir, como se ha dicho, de que en enero estaría ya perfectamente funcionando todo lo que es la parte administrativa y que se proceda en las siguientes etapas.